www.cascada.com 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 ¡Vamos, eh! ¡Llegamos, eh! ¡Llegamos, carajo! ¡Vamos, che! ¡Vamos, Marina! ¡Eso! ¡Vamos, que llegamos! ¡No hay ganas de tenerla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, che! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, la Fenomena! ¡Vamos, carajo! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bocina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por haber venido, eh. Gracias. ¡Vamos, che!